Vargas, recuperó Vargas, el servicio largo para buscar a Rengifo, apóyate con Paolo de Laza. Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, qué bien la hizo Vargas, aquí está el empate, en el área Esperañola, en el área Esperañola está... ¡Gol! 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 ...peruano con el corazón de Vargas, con los juegos de Vargas, con el empuje de Vargas, con el punto gol de Vargas, con el corazón de todos, lo hizo Vargas, la videojan en Le metió Fano Vilma Amarilla, no merecíamos perder, apareció Fano, apareció Fano en el final y Fano hizo su trabajo, Fano hizo lo que hace un goleador, Fano hizo lo que hace un 9, ahí Fano, en el área Fano, es el mejor final que me ha tocado narrar.